Todo empezó cuando aquella tarde debí llegar Fue como susto, traté de acercarme, no pude ni hablar Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estallar Mi mente se confunde cada día un poco más Me siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi que bajaban los ojos por mí Me siento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí Luego te escondes y no correspondes a mi amor por ti Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estallar Mi mente se confunde cada día un poco más Me siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi que bajaban los ojos por mí Me siento que nos vamos a enamorar Siento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Me siento que nos vamos a enamorar Me siento que nos vamos a enamorar Vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no No digas que nos vamos a enamorar Oloj% Gracias por ver el video.